Levantemos nuestras manos en alabanzas, levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabia a Dios, coronate con mi canción. Coronate con mis alabanzas, coronate con mi clamor, coronate con mis alabanzas, Señor. Coronate con mi canción, coronate con mis alabanzas, coronate con mi clamor. En la asamblea le da la palabra, el Señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia. Lo viste con un traje de honor. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este jueves, hoy 28 de enero del año 2021, donde nos hemos encontrado a orar en este día por la memoria obligatoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia. Y a este gran santo ponemos las necesidades y las intenciones que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro en lo profundo del corazón para presentárselas a Dios y a la Santísima Virgen en esta Eucaristía de este jueves. Junto con todas esas intenciones, oramos hoy por las intenciones y necesidades de la familia Álvarez Restrepo. Es la intención de Magnolia Álvarez y de Peter Engel. Un abrazo muy especial para todos. Dios lo bendiga. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de los otros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste sobresaliente a Santo Tomás de Aquino en su celo por la santidad y en el estudio de las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los hebreos. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y lleno de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es quien hizo la promesa. Fijémonos los unos a los otros, para estimularlos a la caridad y a las buenas obras. No deserten de las asambleas, como algunos tienen por costumbre, sino anímense tanto más, cuanto más cercanos vean el día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor en la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él la afiarzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este recibirá la bendición del Señor y hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Tu fidelidad es grande. Este es el grupo que viene a tu presencia, Dios de Jesucristo, que viene a tu presencia, Dios de Jesucristo, que viene a tu presencia, Dios de Jesucristo. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre, se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero. Si se esconde algo es para que se descubra, si algo se hace a ocultas es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oigan. Les digo también, atención a lo que están oyendo, la medida que use, la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta eucaristía que celebramos hoy, escuchando esa palabra que hay de fondo, cuando nos invita el Señor a nunca olvidarnos que Él nos gana en generosidad para que aprendamos nosotros a ser generosos con los demás. Él nos gana en generosidad en todos los aspectos de la vida. Por más que yo trate de ganarle a Dios, Él primero me gana a mí en todos los aspectos de la existencia. Y de alguna manera tener una relación de intimidad con Dios, es aprender a que cada día más nuestro corazón se vaya haciendo, se vaya realizando, se vaya dando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. Cuando uno se aleja de Dios, el corazón va endureciéndose, el corazón se va enfriando, el corazón se va rasgando, se va quebrando. Pero entre más cerquita estamos de la voluntad de Dios, de su presencia infinita, nuestro corazón se va apareciendo al corazón de Él. Y parecerse al corazón de Él es saber siempre dar más con generosidad a las personas que lo necesitan. Por eso, cuando nos reunimos hoy como familia, ustedes y nosotros, a orar en esta santa eucaristía por las intenciones de la familia Álvaro Restrepo, lo único que le estamos diciendo al Señor es que cada uno de nosotros hacemos parte de esta familia y que cada uno de nosotros, sabiendo lo que hay en nuestro corazón, sabiendo las necesidades que cada persona va teniendo en su vida, la vamos poniendo en las manos de la misericordia de Dios para que esas necesidades, esas intenciones se vayan convirtiendo en bendiciones. ¿Cómo se convierte en bendiciones? Simplemente es dejar a Dios ser Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Es la parte más difícil, pero es el camino más seguro para que podamos empezar a cantar las maravillas del Señor. Es aprender en el caminar del día al día de la vida, cuando uno está ante su presencia, ante su infinita misericordia, que es ahí, en esas cosas pequeñas de la existencia, donde el Señor se manifiesta con amor. Por eso a cada uno de ustedes, la familia que nos hemos reunido en este día, a cada uno de ustedes, en especial a usted doña Magnolia y a Peter, que nos reúne hoy a orar por la familia Álvaro Restrepo, un abrazo muy especial. Que el Señor les bendiga a todos ustedes muchas y muchas gracias, porque a través de la virtualidad nos encontramos y podemos orar por las intenciones de cada uno, en la presencia y en la misericordia de Dios. Amén. Amén. La tiento vivo en un silencio amante, postrar el alma como quien quiere darse. Hacerlo todo en vida concentrada Volviendo simple la historia complicada Silenciándonos, ofreciéndonos Encendiéndonos, donándonos Como hostias vivas Como hostias vivas Nuestra vida Hostia viva Oremos hermanos para que este sacrificio mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en mis manos Ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Que te agrade o Dios los sacrificios que alegres te presentamos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino Por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con nosotros y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque de tal manera concedes a tu iglesia Regocijarse en la fiesta de Santo Tomás Que la fortaleces con el ejemplo de su vida La instruyes con su palabra Y la proteges con su intercesión Por eso con los ángeles Y con los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hacer esto En conmemoración Estamos ante la presencia de Dios Queridos amigos La palabra nos dice hoy Que la medida que usemos La usarán con nosotros en creces Cuando uno hace algo bueno Algún día eso se devuelve en bendiciones Para usted Para mí Para la familia Uno nunca se llega a imaginar las cosas Que el Señor devuelve en la vida de nosotros En algún momento de la existencia Oramos en esta Eucaristía Por todas las intenciones de la familia Álvarez Restrepo Cada una de las personas conectadas a través de las redes sociales de nuestra casa Las situaciones y necesidades que ponemos en el altar Pidiéndole al Señor que los proteja y los acompañe Y pongo mis manos como sacerdote sobre usted y mis queridos amigos Y pido a Dios que sea a través de sus manos sanadoras y benditas La que sane cada uno de ustedes Sane su corazón Sane su existencia Que los proteja de cualquier mal y peligro De cualquier presencia que trate de hacerles daño Que su sangre bendita los cura Y los proteja de cualquier enfermedad Que sea bendecida su vida con la presencia y la misericordia del Señor Oramos por nuestro querido Pastor el Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y por todos los sacerdotes Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José los Apóstoles Santa Teresita del Niño Jesús Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alamanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y con seno en la paz en nuestros días Para que ayudarnos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios es el reino Tu Dios es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que le dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concedo en la paz y la unidad Tu que es y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con nosotros Y con tu espíritu Démonos fraternalmente Un saludo de paz Que Dios te bendiga Que Dios los bendiga a todos Muchas gracias Queridos amigos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para ser Amén Que ninguna familia Que ninguna familia Comience cualquier vez de repente Que ninguna familia se acabe Por falta de amor Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida Y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después Y que puedan vivir sin temer lo que venga después Que la mujer sea cielo y que la mujer sea cielo y ternura Afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Encomendamos las necesidades e intenciones de la familia Álvarez Restrepo A la protección y al amparo de la Santísima Virgen María Decimos Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Y su bendición Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Amén Podemos seguir en paz Demos gracias a Dios Feliz jueves Dios los bendiga Muchas gracias Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad De santidad De humildad Quiero caminar contigo María No solo momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo No tengo miedo Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida